Los demócratas no pueden creer que AMLO haya sido uno de los pocos presidentes en el mundo que se negó a reconocer a Joe Biden, están bastante ardidos. Sin embargo, la relación entre el presidente de México y el presidente electo, podría decirse Biden, aunque todavía no ha sido declarado oficialmente como tal, es buena, es una buena relación. ¡Gracias! El presidente decía en esa reunión que recordaba el mandatario, ahorita veremos el video por si hay quienes se perdieron, porque finalmente fue un sábado por la tarde-noche, el presidente recordaba la reunión que tuvieron en 2012, Biden estuvo en México y se reunió con todos los candidatos presidenciales, uno de esos candidatos fue AMLO, que le entregó una carta con una propuesta de plan migratorio, en lo que él ha insistido, es su plan ahora, su famoso plan Centroamérica, que tiene que generarse empleos para resolver el asunto de la migración hacia los Estados Unidos. Esto es parte de lo que decía el presidente López Obrador. Hace más de 10 años que nos entrevistamos, le presenté una carta dándole a conocer el porqué de nuestro movimiento, de nuestra lucha, hablamos sobre la política migratoria, de modo que no hay malas relaciones, solo que yo no puedo decir felicito a un candidato, felicito al otro, porque quiero esperar a que termine el proceso electoral. Nosotros padecimos mucho de las cargadas, de cuando nos robaron una de las veces la presidencia y todavía no se terminaban de contar los votos y ya algunos gobiernos extranjeros estaban reconociendo a los que se declararon ganadores. Eso fue lo que pasó en el 2006. Más o menos es parte de lo que decía el presidente López Obrador, precisamente diciendo que no va a fijar una postura hasta que todo esté resuelto, algo que tiene que ver también con la enorme polarización que hay en Estados Unidos entre las dos partes, demócratas y republicanos. El presidente decidió no meterse porque además si se metiera a reconocer a uno de los dos candidatos, sobre todo a Biden, podría generarse una molestia en el bando de Donald Trump en los republicanos, sobre todo en los simpatizantes, ahí abajo, y esto trasladarse a los paisanos, lo cual pues no es deseable. Pero esta situación, el hecho de que AMLO no reconociera a Joe Biden, pues le generó muchísimo ardor a los congresistas demócratas. Ojo porque los congresistas demócratas, pues no traen, no ven bien a AMLO desde hace ya un buen rato. Aquí hemos visto muchísimos, he hecho varios videos sobre todo lo que han intentado hacer en México, las posturas de Nancy Pelosi, etc. Así que pues no es de extrañarnos que les moleste que AMLO no toma, no asuma una posición. Verónica Escobar, una representante precisamente, una congresista, decía AMLO ha sido un co-conspirador con Donald Trump en los esfuerzos para socavar los derechos humanos de los solicitantes de asilo, es lo que decía ella, pues reaccionando precisamente a la noticia de que el presidente no iba a felicitar a Joe Biden todavía en estos momentos. Pero también, por ejemplo, reaccionaba Chuy García, otro congresista, estaba igual diciendo el presidente López Obrador, los votantes estadounidenses han hablado y Joe Biden es nuestro presidente electo. Ganó de manera justa. No deje que se le vaya el tren. Así, el tuit lo escribió en inglés, solo esta última parte en español. No deje que se le vaya el tren, es lo que decía Chuy García. Ya, pues ahí está, miren ustedes. Y otro más, Joaquín Castro, a la noticia de que AMLO no se iba a pronunciar, puso Esto representa un verdadero fracaso diplomático del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un momento en que la administración entrante de Biden busca marcar el comienzo de una nueva era de amistad y cooperación con México, es lo que decía este congresista Joaquín Castro. Ojo con esto, porque las relaciones no son malas. Biden no ve mal a AMLO desde marzo, en una entrevista que había dado a este medio, una, bueno, respondiendo a 10 preguntas que el medio le planteó el pasado 29 de marzo. Este medio le preguntaba a, precisamente, a Joe Biden, ¿Cuál es el primer país latinoamericano que visitaría después de la toma de posesión? Que es en enero. Biden respondió, Como vicepresidente, tuve la fortuna de viajar ampliamente a través de América Latina y tengo amistades sólidas en la región. Sin embargo, sería pretencioso anunciar una visita sin consultarlo con el país anfitrión. No obstante, plantearé tener una reunión a principios de mi encargo con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para desarrollar una estrategia económica y de seguridad conjunta y comenzar a cumplir con mi compromiso de deshacer las inhumanas políticas de inmigración de Donald Trump. En la agenda de Biden, en la agenda institucional del presidente, siempre se reúne con sus vecinos. Obviamente, tú llegas a la casa y conoces a los vecinos. Pues eso es lo que va a hacer Joe Biden. Se va a reunir con el presidente mexicano. No se descarta que se reúna con Justin Trudeau. Siempre lo hacen. Donald Trump fue quien quitó esa práctica. Porque, bueno, pues Donald Trump ya sabemos lo polémico que era. Hablando de Donald Trump, uno de sus representantes en México, Larry Rubin, que en algún momento parecía que iba a ser embajador, pero no llegó, ha, digamos que esbozado, una advertencia del equipo Trump. Ha dicho, no reconozcan todavía a Joe Biden. Decía que era muy prematuro. Entonces, por ejemplo, este Larry Rubin estaba declarando, estaba declarándole al Reforma. México no quisiera estar del lado equivocado. Es lo que decía este Larry Rubin. El representante en México del Partido Republicano advirtió que la elección presidencial de Estados Unidos aún no termina y que México no quisiera estar del lado equivocado. En caso de que se revierta la tendencia y Donald Trump sea reelegido. Eso es lo que le decía al Reforma. Y también le decía a Milenio, le decía que es prematuro reconocer a Biden y que veía pasos firmes de AMLO. Es lo que decía este Larry Rubin. Es prematuro felicitar a Joe Biden ahora. Al Gore tardó 45 días en reconocer la victoria de George Bush. Aquí solo han pasado cinco días. Es muy pronto. Fue lo que dijo Larry Rubin en una entrevista con Milenio. Es el representante de Trump en México. Pues ahí está una seria advertencia al gobierno mexicano. Obviamente que no se le toma mucho en cuenta en estos momentos. Pero pues ahí está. Esto generaría un reconocimiento de AMLO. Hubiera generado una molestia mayor en el todavía gobierno de Donald Trump. Todavía le quedan dos meses. Y pues en dos meses podría ser muchas cosas. Mejor llevar la fiesta en paz. Gracias amigas por estar en este canal. Por ver estos videos. Amigas y amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!